¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo al canal. Estoy ahora mismo en Steph Vitoria y es que sí, nos han dado un viaje que no es Barcelona. Tengo que meter el camión ahí al muelle número 2, ese que habéis visto que estaba abierto y es un poco especial el sitio porque como veis medio medio a derechas tengo que venirme hasta aquí delante casi besando la valla de la empresa de enfrente y ahora para atrás porque es por donde me traía el gps posiblemente hubiese podido llegar por la otra calle por allí al fondo pero yo no tenía ni idea he venido por donde me ha traído el gps y me ha traído a contramano así que es lo que hay ahora vamos a abrir ya acabo de apagar el frigo ahora mismo la suspensión trasera un poco para arriba porque aquí hay desnivel vas a salir tú perfecto no sé antes cuando estaba adentro me dijo al 2 bueno pues si sales me meto yo ahí gracias vale puertas abiertas está saliendo un montón de frío y acabo de ver ahora también tengo por aquí dañada la goma del frío cuando se ha roto esto mirad que mal está se lo tengo que decir al jefe para que lo mande a arreglar mientras tanto a ver se va el compañero del volvo y lo meto yo porque por allí viene otro compañero de la empresa con el Scania que cargué el otro día así que creo que voy a subir un pelín más la suspensión trasera si cabe porque se va para abajo allí hacia el muelle supongo que la subo solamente para meterlo y después habrá que bajarlo qué tal compi qué tal cómo vas si no ha venido nunca o qué el compañero tiene que también jugar con la suspensión de su camión porque si no va muy muy mal la cosa aquí creo que primero hay que subirla luego hay que bajarla está por aquí el pobre suelo de esponjarillado de que los camiones pesan mirad cómo está esto pero bueno se va el compi y me meto en ese mismo o igual al 2 antes cuando he entrado que todavía estaban con él me han dicho que me meta al 2 pero como él se va a lo mejor es mejor que me meta a ese porfa al 3 mejor no vale voy a cerrarle yo las puertas al compañero a ver nada se va iba a echar un cable cerrándolas pero si se va pues hay más adelante se las cerrará él pues nada yo estaba posicionado y preparado para meterme al 2 pero como se ha ido a ese vámonos ahora al 3 a ver cómo se porta el desnivel porque no quiero ni reventar los neumáticos ni la chapa del camión vamos a dar suavecito para allá que se vaya metiendo al 3 despacito vosotros por la cámara tenéis que estar viendo que estoy pasando justo por al lado del bordillo en cuanto pase el bordillo a ver no así no me da tengo que salir un poquito aunque salir y doblar un poquito más el camión hacia aquí para que vaya girando antes así y lo meto un pelín para allá y ahora vuelvo a salir yo para redirigirlo porque estaba muy a la derecha claro pensando en entrar al muelle 2 está muy a la derecha vamos a ver ahora redirigimos hacia adelante saco para acá el morro y ahora ya con toda esta distancia que hemos cogido entramos de sobra en el 3 sin problema como he elevado la suspensión del remolque no me está dando guerra el desnivel por ahora ahí veis las ruedas en vuestro ángulo que ya se están metiendo justo al lado de la línea y cuando estén volante a tope al lado contrario para colocarme y empujar recto eso es ahí mismo estamos lo único estos muelles son muy estrechos y yo como estoy un poco gordo a lo mejor no quepo por el huequito que me queda en la puerta hasta el de al lado creo que ya he tocado muelle pero no estoy recto así que no me gusta voy a echar hacia delante un pelín enderezo y ya está para atrás hasta tocar y me acerco a ver qué tal está vale vamos a verlo no llego a ver mucho pero creo que ya me han apoyado la rampa así que todo bien paramos el motor y a descargar entro a sacarles la cincha primero claro voy a abrirle las puertas al compañero y listo que difícil es llegar desde aquí abajo venga hay que bajarle a tope ¿no? yo la he subido porque como tienes el desnivel este como el culo se va para abajo la viga del frigo a lo mejor te pega en las ruedas del camión dependiendo a mí en el Volvo me pegaba en este no me ha pegado nada pero ya está si lo tienes bueno un poco menos de la mitad el tuyo es el último que me terminaron de cargar ayer venga voy a pasar a ver y ahora nos vemos gente pues nada gente descarga completada son las 2.59 he llegado aquí a las 2.30 más o menos un pelín antes así que unos 25-30 minutos en completar la descarga nada nada mal ahora siguiente paso para la jornada de hoy voy a salir despacito que aquí hay desnivel y encima está el suelo súper roto y se mueve el camión para todos lados vale pues el siguiente paso es ir hasta Burgos desde Vitoria hasta Burgos porque dentro de 5 horas a las 8 de la mañana tengo que cargar la bajada de Madrid y luego ya me pararé a hacer la pausa durante el día de mañana porque se descarga pasado mañana así que ahora a cerrar las puertas y nos vamos a Burgos dime compi no lo sé porque yo siempre he hecho en Alfajarín y ahora tengo ni idea no mire si tú pones a las 24 pues la que te salga no le he preguntado a este al de hoy tiene que entrar bueno venga pues nada gente como os decía antes de empezar a conversar con el compañero nos vamos a Burgos no sé exactamente cuánto tardo de aquí hasta Burgos pero luego tendremos ahí un tiempito para echarnos una siestecita de madrugada así que nada metemos marcha y nos vamos en principio no arranco el frigo porque la carga de Burgos no lleva temperatura aunque tendré que confirmarlo porque es una pescadería y raro me parece llevar pescado sin temperatura bueno gente ahora en un rato nos vemos hasta ahora bueno gente ya estamos en Burgos y según lo que he podido ver en el mapa el sitio al que queremos llegar está aquí un poquito más adelante en una callecita por aquí a la derecha allí donde dice Pentasa 2 pero claro la empresa que queremos ir está aquí a la derecha y he visto que se puede entrar por el otro lado de la calle así que lo que voy a hacer es entrar por el otro lado de la calle porque así la empresa quedará a mi izquierda y aunque no he visto que tengan muelle para trailer o para camiones grandes como mi intuición me dice que si deberían tenerlo pues prefiero dejar la empresa a mi lado izquierdo por si acaso hay que hacer algún muelle así que lo que voy a hacer es eso irme a la calle de al lado para entrar por el otro lado de la calle y así dejar la empresa a mi izquierda la empresa creo que se llama pesca fácil y el papel que a mi me han dado es un papel que dice que no lleva temperatura ya os lo he dicho antes por eso no llevo el frigo arrancado pero raro me parece que en un sitio de pescado la mercancía no lleve temperatura así que lo primerito que voy a hacer ahora nada más llegar es preguntarle a esta gente si lo que voy a cargar va o no va refrigerado es lo primerito que voy a hacer vamos a ver hay un camión de la basura vamos a ver cuáles son sus intenciones vale por lo visto continúa recto supongo no lo sé vale pesca fácil esto es el sitio al que queremos llegar pero por lo que parece todavía está cerrado a mi me han dicho que abren a las 8 y son las 7 y 59 y esto por el momento parece que está todo bastante apagado voy a acercarme un pelín más adelante a ver si acaso hubiese alguna luz encendida por ahí y yo no la estoy viendo me apagamos el camión otros trabajos y voy a moverme para allá vale vale aquí ya hay un portón que está abierto y hay un muelle interesante seguramente lo tenga que meter aquí ahora lo vemos ahora os veo gente ya he entregado la hoja de carga y me han dicho que lo más lógico es que sea congelado pero todavía no lo sé acaba de llegar ese camión que veis que tengo allí delante que se va a meter antes que yo y creo que el hombre que viene andando por abajito viene a hablar conmigo así que os dejo un momentito en privacidad y a ver qué me dice ¿qué tal? bien oye que sí que es aquí entonces que es fácil pero tienes que ir a privades en aduana ¿sabes dónde es? no tengo ni idea no sé por enviarte mejor es aquí mismo a 3 o 5 kilómetros sí pero la dirección que me han dado sí es la de aquí ¿verdad? sí es esto pero es que no tenemos para allá y me han dicho arriba en la oficina que estaban avisados que no era aquí en la empresa ya pero generalmente no se enteran muy bien ya entonces ¿qué nombre tiene el sitio del otro lado? ¿también se llama pesca fácil? no no frío es 21 si lo metes al móvil te lleva al tío es XX vamos en romanos 21 en romanos frío es 21 Burgos aquí a 2 kilómetros vamos a ver es aquí en la misma nación pero lo que pasa es que hay arriba vale y es una nave para trailer que si tiene más sentido que yo vaya allí no pero aquí vení muchos trailers también aquí cargan también lo que pasa es que y ahora más cuando empiecen a llegar los de los talleres y todo eso sí vale pues entonces me voy para allá me has devuelto las dos cosas que traía sí perfecto gracias bueno ya lo habéis escuchado ha venido el señor muy amable a decirme que no es aquí que me han dado mal la dirección han hablado con la oficina y han revisado donde tengo la carga y me han dicho que es pues a 3 kilómetros de aquí un poquito más abajo aquí en otro polígono que hay cruzando la A1 así que allí es donde vamos a ir ahora mismo muelles a derechas porque esta calle es de un único sentido y tenemos la nave a la derecha así que nos va a tocar hacer otro muelle a derechas para otro pequeño muelle a la inglesa vamos para allá el GPS me está diciendo que dé la vuelta aquí mismo antes de salir a la carretera pero yo lo veo un poquito extremo no lo sé con un coche pues bueno no pasaría nada pero aquí al camión yo no le doy la vuelta así que lo que voy a hacer es salirme y dar la vuelta a la calle por detrás dejamos pasar el tráfico porque seguramente haya que invadir el sentido contrario para meternos ahí en la carretera y este coche se quiere meter para acá así que es nuestro momento 7 minutos y 3.6 kilómetros hasta el sitio para cargar gracias pasaba de esa bola pero el hombre del BMW se ha echado un pelín para atrás para que yo pueda realizar más cómodamente la maniobra de girar a la derecha ahora a la derecha de nuevo y por aquí es por donde hemos llegado al sitio pero en lugar de meternos adentro al polígono vamos a seguir hasta la siguiente calle perpendicular que giraremos a la derecha y lo más probable es que nos encontremos una rotonda en 5 minutitos llegamos a la carga y yo cruzo los dedos para que no sea ni refrigerada ni congelada ni nada así que para poder dormir y descansar sin el rumrum del motor del frigorífico a ver si encontramos un momento ideal como este tengo que meterme aquí en la vía de servicio vamos a ver por si acaso he dejado pasar al coche que tenía al lado yo me meto porque me dice el GPS que más adelante tengo que ir a la derecha pero no sé si me dará la opción desde allí desde la vía principal o si o si tengo que ir por este carril creo que el del coche se ha asustado cuando ha visto que he puesto el intermitente y tenía intenciones de meterme se pensaría que le iba a cortar el paso y que quien sabe que maniobra iba a hacer yo hay un semáforo y según las flechas que hay pintadas en el suelo sí que podía haber girado a la derecha pero no a la vez que lo voy a hacer ahora porque estaría parado así como el Audi que hay allí ahora mismo tengo que girar del todo para allá no entiendo mira voy a salir recto que me parece un poquito más lógico y más fácil y ahora giro a la derecha eso es estos camiones están aparcados en el carril ni siquiera en un bordecito o algo en todo el carril que va hacia aquí así que nada pasamos por su lado y nos metemos por esta callecita frío es 21 este es el sitio que nos han dicho aquí dice almacén muelle 1 muelle 2 oficinas venga voy a parar aquí donde dice oficinas así tampoco estorbo ningún muelle y me voy a preguntar hola que tal tengo una carga para Madrid para el corte inglés sí ¿me podrías decir si lleva temperatura porque no me han puesto nada? vale pues que bien no porque ahora me toca hacer el descanso y voy a tener que dormir con el frigorífico arrancado perfecto bueno ya lo habréis escuchado me han confirmado que es carga congelada así que feliz navidad voy a tener que hacer el descanso con el frigorífico arrancado qué gracia supuestamente mi jefe de tráfico no coge este tipo de cargas precisamente por eso porque sabe que uno no descansa bien en el camión con el frigorífico arrancado pero claro esta carga se la han dado sin temperatura y creo que no se ha fijado ni siquiera en el nombre de la empresa porque a nada que se hubiese fijado un poquito habría visto que se llama pesca fácil y yo creo que pesca fácil no es pesca descongelada es pesca bien congelada ay así que nada he dejado mi número de teléfono porque dicen que lo tienen bastante liado ahora mismo y que me llamarán solo nos queda esperar y a pesar de que sea un muelle a derecha que no creo que sean los de atrás no estoy seguro hay muchísimo sitio entre la nave donde yo tengo que meter el camión y la nave de la izquierda así que lo más fácil del mundo va a ser posicionarme bien en frente del muelle irme prácticamente pues hasta por allí a la nave de al lado con el morro y ya meter tranquilamente el camión sin ninguna clase de complicación ahora cuando nos digan a qué número de muelle tenemos que entrar vemos la maniobra bueno me acaban de llamar muelle número uno y que quite las barras antes de acular no sé dónde está el muelle número uno pero teniendo en cuenta que el de allí es el siete supongo que es para atrás así que vamos a verlo aquí tengo el cuatro dos más atrás todavía este es el muelle número uno vale como os he dicho tengo un montón de espacio hasta la nave de al lado así que vamos a irnos para allá pero primero metemos un poquito la cabeza aquí en el uno ¿por qué no? más espacio que ganamos todavía nos venimos hacia la otra nave y doblamos un poquito el camión a la derecha para empezar a ver ya las líneas por donde las queremos ver está pegadito pegadito a la barandilla este muelle lo que significa que me voy a bajar pues ahora a abrir las puertas y a quitar la barra vamos a ello tenemos esa especie de plataformas ahí abajo a ver si esto lo tengo nivelado sí que yo creo que es para cuando vienen furgonetas que son demasiado bajitas pues las montan ahí vale y vale ahora tengo esta escalerita por aquí abajo para subir a la plataforma sin dejarte la espalda ni las rodillas ni nada quitamos la barra la apoyamos por ahí la cincha nos la acercamos también volvemos a bajar la escalera a su sitio y vamos a apoyar esto al lado del muelle cincha barra hay que estar pendiente de no dejárselas después aquí y nada al camión y a pegarlo contra el muelle por lo menos la del lado derecho la barra que se ve en el muelle está bastante en buen estado así que eso es buena referencia para cuando vas a meter el camión yo voy a mirar por aquí buscando la línea que es más o menos ahí y por el otro lado ahora aparte de buscar la línea voy a buscar que esa barrita blanca que hay en la goma del muelle quede justo al lado de mi puerta me la estaba comiendo así que enderezo por este lado es que no sé si la veis porque no se aprecia muy bien está muy desgastada entonces no lo podemos tomar mucho como referencia pero bueno un poquito también porque no sé si lo veis las líneas no están dibujadas con precisión no me quedan las ruedas al ladito de la línea sino que queda bastante distancia entre la línea y mis neumáticos así que no no me sirven mucho como referencia me sirven más las líneas que hay pintadas en la goma del muelle ahora os lo enseñaré a ver vale ahí estoy tocando muelle freno de mano vamos a verlo veis lo que os quiero decir hay un montón de distancia entre mi camión y la línea estoy un poco torcido como soy un trailer mis ruedas quedan justo antes de llegar a estas plataformas que normalmente son como os digo para furgonetas y aquí yo creo que he quedado bien a ver no vais a ver nada pero estoy pegado de los dos lados así que todo perfecto está muy oscuro como para que podáis ver algo pero bueno están estas vigas de hierro que normalmente en los muelles están pues lo justito para que te entre a ti tu rueda de un lado tanto como del otro y así te ajustes lo más posible a lo que es el muelle pero aquí yo creo que están simplemente para proteger y que no le des a el muro de hormigón de la escalera o no te cargues pues esto que es lo que os decía la goma del muelle y esta es la línea que estaba yo intentando buscar y ver no sé si se apreciará mucho porque está muy desgastada pero por el otro lado se ve mejor así que nada creo que no tengo que pasar porque por algo me han dicho que quite la barra y la cincha antes de entrar así que al camión a esperar bueno gente por aquí voy despidiendo el vídeo porque después de este muelle lo que voy a hacer es aparcarme para irme a dormir y os prepararé un vídeo sobre cómo preparo yo la cabeza tractora y el remolque para poder descansar lo mejor posible cuando por circunstancias de la vida como hoy nos toca dormir con el frigorífico arrancado así que si no estás suscrito suscríbete muchas gracias por estar ahí muchas gracias por verme un vídeo más espero haberte entretenido aunque sea un pequeño ratito dale a like si te ha gustado acuérdate de suscribirte que el 80% de las personas que me veis no estáis suscritas al canal y nada más nos vemos en el próximo gracias no estáis suscríbete